Muchas gracias, y bueno, mi actualidad, nada, recién llegamos de Japón, de jugar la Copa del Mundo, y bueno, ahora un poquito haciendo la visita express, la famosa, y el martes me voy a Finlandia a jugar a un nuevo equipo, nuevo país, así que nuevos desafíos también, y bueno, no mucho más. Bueno, contanos dónde estás jugando actualmente, cuánto hace que jugás al volei, y un poco cómo ha sido tu recorrido desde los años de la práctica. Bueno, ahora estaba jugando en San Lorenzo, durante el año pude jugar poco por el tema de la selección, y bueno, nada, arranqué a jugar a los 11, en Paracao, en Paraná, y bueno, acá estoy. En San Lorenzo hay chicas sancarlinas, y hubo en su caso también. Sí, sí, estuvo Anto Fortuna, que en realidad es de Hessler, y hay Sabri Terragni, que compartimos una liga ahí, y en Echagüe Paraná también, y bueno, hay varias chicas de Santa Fe igualmente, y sí, sí, hubo muy buena compañía. Muy bien. ¿Cómo ha sido tu paso por la selección? ¿Desde cuánto hace que venís convocada? Y bueno, contanos un poco la última experiencia. Y vengo desde los 13, de lo que serían las premenores, y es, bueno, pensándolo desde hace muchos años, y últimamente, bueno, logré estar en la mayor desde el año pasado, y bueno, se vienen siempre desafíos duros para aprender y para crecer, y bueno, lo último este año fue también muy cargado, pero bueno, siempre sacándole el jugo a todo para seguir creciendo. Muy bien. ¿Participaste de las últimas competencias internacionales con la selección? Sí, sí, tuvimos seis torneos, y bueno, tuve la suerte de jugar los seis, y bueno, como por ejemplo en los Juegos Panamericanos nos fue muy bien, logramos la medalla de bronce, que para el gole argentino es un logro histórico, sobre todo para el femenino, y bueno, re bien. Bueno, ¿cómo ha surgido lo de Finlandia? Y surgió ahora durante el viaje en Japón, bueno, yo tengo a mi representante, Caro Costa Grande, que bueno, me propuso ahí lo que le habían dicho, que el club estaba muy contento, tenía muchas ganas, y bueno, después de pensarlo un par de días, le dije que sí, pero bueno, sinceramente fue una decisión bastante difícil, y bueno, vamos a jugar a Finlandia. Primero, a Buenos Aires, que ya es todo un cambio, no es uno de Paraná, lo mismo que sucedería con San Carlos, cuando alguna chica o algún deportista tiene que irse a Buenos Aires, es todo un desafío, pero ahora, tantos kilómetros, ¿no? Es un poco más. Sí, sí, sin dudas que el cambio a Buenos Aires fue también duro, pero no tanto a la vez, pero bueno, como todo cambio cuesta, y sí, ahora, no sé, todavía como que no me cae mucho la ficha, pero bueno, ojalá sea lo mejor, que yo creo que lo va a ser, y vamos a ver qué sale de ahí. Bien, ¿conocés algo? ¿Qué tipo de competencias vas a estar participando? ¿Si hay alguien que hable español? ¿Y que hable en español? No creo, sinceramente. Pero bueno, me manejo muy bien con el inglés, por suerte, así que, bueno, una gran ventaja. Y las competencias van a ser la liga local, la liga ahí de Finlandia, y la Copa Chef, que es una copa europea, donde participan equipos del resto de Europa, y que nada, que es muy buena, sirve para, bueno, para mayor roce, para mostrarse más, y bueno, buenísimo. Bien, ¿la idea es quedarse por cuánto tiempo? Y yo firmé contrato hasta abril, así que veremos más adelante si seguiré ahí, o me iré a otro club, eso ya es incierto. Exactamente, ¿qué dijo la familia? Y estaban muy contentos todos, re lindo, pero tuviste cuesta por ahí también el despegarse, que ya estábamos acostumbrados a la distancia Paraná-Buenos Aires, San Carlos-Buenos Aires, pero ahora, como decías vos, cruzando el charco muchos kilómetros, es como, bueno, un poquito más difícil, pero bueno, no queda otra. Muy bien. ¿Qué sensación deja de vivir del deporte, no? Por ahí eso también puede llegar a ser un mensaje para las chicas que pueden estar viendo la nota y que tanto se esmeran en progresar en el deporte, y bueno, un ejemplo que seas vos. Bueno, sí, es medio loco decir que sería un ejemplo yo, pero bueno, lo que me toca ahora, y sí, cuesta un montón, es re difícil, pero también depende mucho de los objetivos que tiene uno, de lo que busca lograr, y lo que quiere para su vida también, que bueno, yo en este momento lo que más quería era jugar afuera, se me dio, se me está dando, y bueno. ¿Es un poco difícil conseguir algún club en la actualidad, ese que te permita hacer la vidriera tuya en este caso? Y es difícil, sí, pero con el tema de la selección, tengo mucha ventaja, porque bueno, me puedo lucir internacionalmente, tanto en los torneos, como para tener también más videos, para poder mostrar y demás, pero no es que si no estás en la selección no podés, claramente se puede, pero bueno, hay que buscar también, no es fácil conseguir, obviamente. Pero también se empieza de abajo, o sea, yo ahora me estoy yendo a un equipo, una liga no mayor, no de las mejores del mundo, pero bueno, por algo se empieza, y yo calculo que voy a ir escalando de a poquito. Totalmente. Más allá de que te vayas a ese país, si llega una convocatoria de la selección, ¿podés acceder? Sí, sí, justamente ahora en enero tenemos el Proolímpico, y bueno, yo estoy autorizada por el club a venir, así que todo bien.